Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, bienvenidos a Tom Clasing Ghost Vale, este es un poco mi perfil, mi perfil de Ghost Distancia media de baja, 72 metros, 100% táctico, 64% bajas con sigilo Combate, tiempo de vida, disparo más lejano, 457 metros, precisión 12%, armas favoritas Una M4-0A5, segunda arma favorita es un francotirador y una un fósil de asalto ACR Equipo, compañeros reanimados, cero compañeros, bajas minas, las minas no me gustan Drones usados 10 horas 26, drones usamos bastante Por aire, 6 horas, por tierra 10, paracaídas 3 saltos, mapa descubierto 100% Perfil de Ghost Vale, no puedo verlo Potenciadores, esto no sé lo que es Dos horas en propiedad, tengo uno, pero es que esto no sé lo que es Eficacia, eficacia los compañeros Esto, paso de ellos Y... Y el 35 Ranger Viene un helicóptero He oído una voz Venga, va ¿Cómo? Me ha parecido oído una voz, pero bueno, no sé Está igual, no estoy jugando multiplayer Venga, no estoy jugando Castigado en cementerio de trenes. Vale, pero esto todavía no lo tenemos. Kwanee todavía ha puesto un raid. Nada, cero. Todavía no lo estamos haciendo. Así que... Esa misión no es igual. Esa misión que se ha activado. Ahí está. Scottpil, alias Griffin, líder de la unidad GOS, está en estos momentos en Bolivia llevando a cabo una operación de vital importancia. Con eso, contando con él, tan pronto como sea posible. Espera. Media luna. Esto sí que lo tenemos hecho, pero no sé. Ah, mira, aquí queda el... Chivo de Matarrelles, en serio, pero sí tengo todo. Aquí hay un archivo de Matarrelles. Y tengo... Y de esta zona tengo todos. Tengo 9 de 9. No sé, tío. Voy para allá, a ver lo que hay. O seguimos con nuestra película. Yo voy a seguir con mi película. La unidad es el letal ejército de Bolivia. Se me ha ido a enfrentarte a ellos. Ya te digo, te revientaré. La unidad, los que me han demorado, puff, son una plaga, tío. Hay muchísimos. Son más... Más tácticos. Están más preparados que... que los otros. Que los naranjas. Perfecto. Un lugar perfecto para no sé qué. Una región elevada. Tizan con el cliente como campo. Vienen los de la unidad. Vale, vamos a ver. Lo primero, voy a descubrir estas zonas. Venga. Vamos a tirar el dron. Dron en vuelo. Voy a ver si veo alguna zona oculta. Tiene que estar a menos de un kilómetro, ¿vale? Ahí tenemos una. Curar. Puedo ver a otro objetivo. Enemigo marcado. Entendido. Yo voy para allá. Voy a buscar un buen a... Mierda. Necesito una buena ubicación. Objetivo señalado. Ya tengo el objetivo. Aldacigas. ¿Dónde están? No lo veo. 200 metros. Liquidado. Estamos bien. Todo bien. Vale, al primero lo he matado yo, luego... Eh, todo despejado. Vale, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir... Pues no lo sé. Vamos a ir... Claro, es que aquí no tengo ningún archivo de matarrayas y deberíamos coger. De todas formas, este es el lugar donde tengo que ir, seguro. Sí. 5, 5. 5. 5. Sí, 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 estamos aquí. Vale, 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 vale. Vale, pues aquí, pues ya sabéis, lo primero hemos empezado esta zona y hay que hacer... Hemos hecho una misión. Qué raro. ¿Qué misión hemos hecho? Centro de comunicaciones completado. Los registros de mensajes no han revelado la identidad del instructor jefe del cártel, pero sí que contiene información sobre un nuevo recluta que se escapó hace unos días. Hay equipos de búsqueda que están intentando encontrar al desertor. ¿Ves? No tenemos la imagen del jefe narco de la zona. Del instructor jefe de la zona. Pero bueno, ya... Ya sumará la cabecita. Yo creo que deberíamos ir... Igual aquí... Igual hacer esta misión. Vamos a ir para allá. Tenemos helicóptero, ¿verdad? Sí, tenemos un helicóptero aquí. Esto está siempre discutiendo, tío. Vale, ya piloto yo. A ver, un poquito creo que... No veo lo que me dicen. Voy a mover esto, el indicador. Vale, hemos descubierto esa zona. Aquí hay una misión, ¿verdad? Pero me gustaría... A ver, esto ya está descubierto. Tumbo de... Tumbo de Katari. Nada, vamos a hacer esta misión. Lo único cuidado, ¿eh? ¿Qué es lo que hay aquí? Vamos a bajar aquí. O bueno, aquí no me interesaría. Pero es que al lado de la carretera va un poco. Veo a un equipo de búsqueda del cartel. ¿Cuál es el plan? Encontramos al líder y lo atrapamos. Quiero averiguar qué sabe sobre el desertor. Entendido. Nos ha visto. Perseguidlo. Nos están cayendo las topas enemigas. Nos están atacando. Saben que estamos aquí. Vaya, pero... Disparando. Se escapa el... Estoy listo. No, vamos. ¡En la dirección! ¡Hostios! ¡Joder! ¡Nos han visto! Vale, abre. ¡Ostras, ostras! ¡Vilton! ¡Se escapa el lugar teniente! ¡Ah! Me he disparado, cabrones. Muy bien, aguanta la posición. Voy para allá. No me lo esperaba. Pensaba que... Que iba a pillarlo, pero no. No me ha dado tiempo. Hostia puta. No lo dispareis, no lo dispareis. Y todo saldrá bien. Vamos, hijo de puta, habla. ¿Quién es el desertor al que buscáis? Un pocos huevos maricón de mierda que se escapó del campamento de entrenamiento. El jefe dice que hay que dar ejemplo con él para que no se repita. Lo traeremos de vuelta y los reclutas lo usarán para practicar con el machete. ¿Y dónde está el cagón ese ahora? Todavía no lo sabemos, pero estamos cerca. Otro equipo de búsqueda dice que han encontrado su rastro. ¿Y el otro equipo de búsqueda? Dímelo e igual te suelto. Ok, ok, chinga. Atacando al enemigo. Nos acercamos al desertor. Peinemos la zona en la que fue visto a ver si podemos encontrarlo. De acuerdo. Mierda, se acercan tropas de la unidad. Venga, va, vamos. A pedir un coche y a... He pedido todo bien. ¿Estamos enteros? Este es su vehículo de combate. Venga, va, vamos los chavales. Que aquí no pinta con loco. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Ha llegado a nuestros oídos que el cárcel está buscando a un desertor en las colinas. Encontradlo y capturadlo. Podría contarnos muchas cosas sobre el programa del comienzo. Señor, arrancamos. No me gusta hacer este así. Me gusta... Coger los matarraides. E intentar enterarnos un poquito de todo. ¿Dónde está usada? ¿Podríamos haber ido por el campamento? ¿La liamos un poquito o qué? Vamos a liarlo un poquito. ¿Listos? Vamos, abrid fuego. Entendido. Disparando al enemigo. ¡Ale! ¿Saben que estamos aquí? Vale, viene la unidad. ¡Fuego! ¡De acuerdo! Estos son amigos. Voy a disparar. ¡No! 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 Atentos. Unidades militares por la zona. ¿Qué va? Ya no. Ha reventado el coche nuestro, tío. ¿En serio? Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. Que ha reventado, pues. Ah, el helicóptero es suyo. Hablo, chavales. Vale, 300 metros. Venga, go. Vamos a ver un poquito lo que hay por ahí. Veo un segundo objetivo. Enemigo número 3. Aquí hay un quinto objetivo. Por aquí veo a un capitán. Van 10 objetivos. Veo un francotirador. Me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado. Cuando digas. Buscaré una buena ubicación. Me dirijo hacia allá. Vale, lejos. Vamos a empezar a eliminar. Sí, objetivo listo. Cuando quieras. Vamos a empezar a eliminar. Si puedo subir por aquí. No, no puedo subir por aquí. El caso es que al franco lo pillo yo. Enemigo eliminado. Venga, va. Entra. Listos, disparad. Recibido. Puedo disparar. Allá voy. ¡No, no, no! ¡Vate conmigo con la cuncada! ¡Mierda! ¿Los han visto? He divisado el paquete. ¡Vamos, vamos, vamos! Objetivo adentro. ¡Abrir fuego! He pedido a los rebeldes que llamen su atención. Recibido, combat. Ya hay alguien en camino. Parece que los de la unidad quieren un poco de marcha. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos, chavales. Súbilos. Tenemos prisa. Ya estoy. Vámonos. A ver si llegamos con este BQ. Pero no, yo no le he pegado un tiro con la... Otra forma tirada de dos. No puedo. ¿Me oyes? Ya, brother. No lo aguanto. No puedo. Es horrible. Lo que hice fue horrendo. Lo van a reventar. El único que me puede seguir por aquí rápido se ve por aquí. Chavales, va de falta vuestra ayuda. Estaba disparando, tío. He disparado tres veces. Lo he disparado, le he concierto tres veces. ¿Dónde está el pavo? Vamos con eso. Ven, Emilio. Uf, lo ha salido mucho. ¿Quieres escapar del cártel, Emilio? Podría ayudarte, pero necesito de tu parte. ¿Qué me cuentas del tipo al mando del campamento? Carajo, no lo sé. Es gringo, corpulento. Tiene ojos como piedras. Es malo, incluso los guardias le temen. ¿Tiene nombre? Uno de los instructores lo llamó Bukhardt. ¿Carl Bukhardt? ¿Sabes de quién habla? Me tené transporto. Había un sargento Bukhardt en los Rangers cuando estuve en el desierto en el 2003. Hicimos un par de misiones. Joder. Vuelve con tu equipo. Hablaré con Langley para ver qué averiguo sobre Bukhardt. ¿Ves? Soy como Goku. Me tené transporto. La que se ha liado, macho. Hola. Hola. ¿Hay alguien? Te ha matado ahí, Kiro. ¿Emilio nos ha dado un nombre? Carlos Bukhardt. ¿Es estadounidense? Si es el hombre que creo era un Ranger del ejército. Servimos juntos durante un tiempo. ¿Un Ranger? No. No todas. Bowman está confirmándolo. Volverá a contactar cuando lo sepa, seguro. Se nos ha puesto guapos, ¿eh? Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho otra misión. Así que os mando un saludo. Espero que os haya gustado. Y ando os... Natico half. Aquí... Apesar una.